WLC, Septiembre Negro, el alma perdida, el campeón, el capitán, el héroe de la nación, Savant. Tremendo encuentro, ante otro boricua como Mike Santana, sin embargo hay un reto lanzado para ti, para el 5 de octubre en la Pepín Cestero de Bayamón. Ok, cuando yo llegué a este encuentro yo estaba bien confiado, yo hablé mucho, yo dije que yo iba a defenderle esto con orgullo, y en esta ocasión no salí con la victoria. Cuando las luchas son así tan grandes, uno tiene que llevar dos sacos, y yo te voy a hablar, claro, yo no me esperaba la calidad que demostró Mike Santana, y se lo tengo que aplaudir. Eres tremendo competidor, Mike Santana, me ganaste limpio en el medio del ring, eres un tremendo atleta. Ahora, tuviste el atrevimiento de no tan solo mofarte de los puertorriqueños, mofarte de mí, porque como tú bien dices, ya me ganaste. Te aplaudo tu triunfo, disfrútatelo, mientras te quedas, porque te garantizo que no tan solo en la revancha te voy a derrotar, sino que te voy a derrotar feo. ¿Tú sabes por qué? Porque eso es lo que hacen los héroes. Y si no estás con el nuevo orden, estás en su contra. Contra Lola, contra Lola, conectando la lucha libre contigo. Contra Lola, contra Lola, conectando la lucha libre contigo.